Toda la vida te quiero, te quiero, toda la vida te amo Porque en medio de estar, si sabes que yo te quiero Porque en medio de estar, si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero ¿Cómo se llama el pueblo? ¡Ago Martina! ¡Ago Martina! ¡Toma en la vida! ¡Ago Martina! ¡Toma en la vida! ¡Por qué en medio de estar, si sabes que yo te quiero Porque en medio de estar, si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero ¡Si sabes que yo te quiero! ¡Toma en la vida! ¡Si sabes que yo te quiero! Si sabes que no te quiero, si sabes que no te quiero Tanto mal me tengo, chulita de mi sangre Por eso no puedo, por eso no estoy yo Esa es la vida que yo vi Tanto mal me tengo, chulita de mi sangre Por eso no puedo, por eso no estoy yo Esa es la vida que yo vi Tanto mal me tengo, chulita de mi sangre Tanto mal me tengo, chulita de mi sangre Chulita de mi sangre Chulita de mi sangre